hola buenos días buenas tardes buenas noches depende que estés viendo mi vídeo este es un vídeo de final fantasy bravex news hoy les vengo a traer la guía del nuevo evento gente principalmente en el templo de el guardián del templo de la tierra donde no tiene mucha explicación y mucha dificultad pues ni con cualquier unidad gente pues yo voy a ir con las unidades de final fantasy 9 nos voy a mostrar cuál es el game que utilicé y la forma primero las pistas es un tipo de moño débil a fuego rayos y luz vulnerable a reducción de ataque magia y especial o sea no le puede reducir defensa así que vayan con unidades mágicas un ataque magico con frecuencia puede reducir parámetros de las unidades y también implique paro las cualidades para completar esto son simples completar la misión nos va a dar 25 fragmentos de amaran no usar objetos 10 turnos o menos y no usar continuar esta es la parte que yo utilicé usar la atriz como tanque mágica tiene la propia espada que consiguió ese evento pero pueden poner cualquier arma de especial el escudo de charlotte le da 218 de especial y de 118 de defensa y vitalidad y especial 20% y resistencia a hielo y luz 50% tiene la propia tierra de clash of will que va a dar 2000 de vitalidad 200 de pm defensa 80 y 120 de especial y 20% de evasión física y la 100% de la 100% de la posibilidad de recibir ataques y 20% de evasión tiene su propio traje que da 30% de resistencia a fuego y orgullo indomable que aumenta el especial a llevar una sola arma en ambas manos tiene bola brillante que es lo que conseguimos en el evento pasado de Vigino de Fantasy que nos da anular paro porque el monstruo hace paro pero a una sola unidad que será el autoprovoque así como va a ser tanque mágico autoprovoque, pull evasión ella va a ser que tenga el antiparo tiene pendientes dulces que es el true master de luca encantadora que le da vitalidad 30% vitalidad de base 300 y defensa especial 45% y resistencia a agua 30% dragón de los mares que es el super true master de kaito de 5 que llega a 7 que da 30% de evasión resistencia a agua y viento 30% voltereta que es el true master de que se consigue en amateria del trail del cactillo que nos da 20% de evasión física y vitalidad de IPM 30% me encantan los chocobos que nos aumenta la vitalidad de IPM 20% y anula todos los estados alternativos y belleza refrescante que nos da vitalidad IPM 50% y equipa con la carta de tulien para tener 50% de imán y 30% de full evasión va a darnos un total de 100% de full evasión física y tiene 100% de resistencia a fuego porque el monstruo es así el primer turno va a ser ataque de especial mágico neutro el segundo turno va a ser ataques físicos y el tercer turno va a ser daño de fuego de área que Beatrix se lo va a agarrar porque tiene 100% de resistencia a fuego Eiko va a ir solo por una cosa tiene un backsell de obsidiana que se consigue en la cuarta temporada de Final Fantasy Braves que si pueden háganla muchachos que con las millones van a dar este brazalete que en el comienzo de la batalla por 5 turnos le va a recibir ataque y magia 80% igual que defensa y especial y el tensa fue 80% también va con el true master con el true master con su propio esencia de invocador y alegro cantabile que es el true master de gala que nos va a aumentar a toda la party por 3 turnos, 300 ataques y 300 de magia ya solo va a ir para una cosa porque el enemigo, acuérdense que el primer turno va a ser Brake de ataque de magia de especial Eiko el segundo turno los va a limpiar en el tercer turno va a utilizar el true master de gala para potenciarnos Steiner va a ir con casi llenado de límite tiene 700 de aumento de velocidad de carga de límite y rellena 700 piedras de límite cada turno tiene su propia espada de Steiner que lo aumenta la vitalidad en 1600 tiene el escudo del caballero cebolla tiene el super turno master del guerrero de la luz tiene el gran casco que se consigue en talla del dragón bicéfalo el último nivel luna límite que nos da pm de 30% y nos recarga y nos aumenta 100% del llenado de la barra límite es el super turno master de red la red 13 y pincel del dragón despertado que nos rellena con 400 piedras de límite cada turno y al comienzo de la batalla y lo tenemos con su propio con su propio turno master y alma de la fiesta que es el turno master de pronto que nos aumenta la vitalidad 30% y nos aumenta el 200% del llenado de límite más rápido nos viene muy muy bien Vivi la vamos a usar en forma brave que va a ser la que se encargue del daño tiene la propia carta de Duero que nos aumenta el daño la magia 20% de pm 30% 110 de magia 300 de pm y aumenta el daño mágico contra demonios 25% recuerden que es un demonio tiene túnica de ministro el super turno master de chantoto hechicera la vara de clash of will su propio super turno master un sombrero 72 de magia el lolita que es el super turno master de solfuego el de 5 que llega a 7 que nos reduce el consumo de la habilidad de un 30% el turno master de Duero que aumenta la magia 30% el daño el 50% y el daño de combo mágico 100% que son las cadenas ya esta aumenta el daño de combo elemental 100% y recuerden que Vivi hace auto cadenas con el límite externe que se los voy a demostrar arquera mágica para aumentar su magia el super turno master de shera que aumenta la magia 100% al llevar una sola arma en ambas manos mago corrupto que es el super turno master de archimago kefka que aumenta otro 100% en magia al llevar una sola arma en ambas manos y 60% más de magia y fuerza misteriosa que es el super turno master de lunera que nos da resistencia a oscura 30% y daño físico y mágico contra demonios 100% y vamos a llevar a gabran de filmes fantasy 9 con daga de nix que nos va a aumentar el dinero de la carga límite la propia vara de mediena el super mascar de mogulie que es el turno master de amapola peregrina la ropa que conseguimos en mission world el traje de buceo al bennett dos super turno master que si pueden chacernos que están ideales es que da magia 60% y han destado alternativos 30% de todas las defensas elementales va y con erosión reductora que es el turno master de tulien que reduce 85% de todos los parámetros y 130 de tierra lo que yo quiero es la reducción de parámetros con esto me encantan los chocobos que el turno master refina en chocobo poder del rey demonio que aumenta la vitalidad 15% magia 40% y recarga pm 3 turno 3 jugando cada turno y belleza re explicando que supe el turn master de folca y citra veraniegas que aumenta la vitalidad y pm 50% y vivi tiene diablos que nos da 75% de mata de moños mágicos muy bien gente tengo una moto de equipamiento los accesorios y las cartas vamos a la batalla esta batalla es medianamente sencilla pero yo les voy a mostrar que hacer paso a paso si ustedes ponen con cualquier unidad pues yo quede con la unidad de final fantasy 9 porque quería hacer con la unidad de final fantasy 9 gran el backshot de occidiana ya empezó a reducirle los parámetros ya le redujo el ataque de magia y especial y el fuego pero con garland vamos a reducirle más fuego con esto por 3 turnos le va a recibir 130 de fuego al enemigo ahora probabilidad infigible para todos los enemigos le aumenta su magia de 250 y aumenta por 5 turnos para duple control para usar 4 habilidades y ponemos rompe fuego con eiko vamos a poner pasión teatral que va a rellenar la barra de limitero de los aliados y la hace rellenar más rápido con vivi que vamos a activar destello de la vida que va a aumentar su magia por 4 turnos 300% de recuperación de pm fija y aumenta el daño en las habilidades mágicas por 300% por 4 turnos y ponemos acumular 3 veces para potenciar el daño de vivi usamos a garland con beatrix que hacemos ponemos cobertura, proteger mágico y protección santa para reducir el daño con steiner vamos a usar 2 veces cometida que aumenta el ataque de todos los aliados y añade probabilidad de que puede contraatacar una vez pero lo que hacemos es máquina para tratar de llenar su barra límite la idea es de steiner en el llenar su barra límite porque el límite de él pone reflejar a toda la parte para usar la vivi y después se lo voy a mostrar ahora verán ya nos puso los bregues de ataque magia de defensa especial pero con eiko vamos a usar la habilidad bregaria de madame sari que nos reduce las debilitaciones inclusive ataque magia de defensa especial de todos los aliados y las anula por 5 turnos y miren como las limpio y ahora en este turno volvemos a recargar con bb 4 veces y el próximo turno nos preparamos para hacer límite con beatrix vamos a rellenar la barra de límite de todos los aliados con sable absoluto que nos rellena la barra de límite de todos los aliados con garland lo que vamos a hacer es erosión destructora para reducir los parámetros recuerden que si no tiene antiparo le puse a garland le puse laxmi laxmi también nos da antiparo si lo tienen algo que es de antiparo recuerden que en el evento que aún sigue de final fantasy de final fantasy anterior este es el accesorio para comprar el antiparo y el anti embrujo saquenlos son muy importantes ahora verán ya cargamos el límite hacemos erosión destructora para reducir el 85% de los parámetros y con steiner usamos su límite para que va a reflejar a toda la parte como verán el límite de steiner nos permite reflejar 3 ataques mágicos de toda la parte y con eso haremos que Vivi nos haga el daño al enemigo ahora va a hacer ataques físicos pero Beatrix los va a esquivar Eiko que va a hacer va a activar alegro cantabile para potenciar nuestras unidades con Vivi que vamos a hacer vamos a usar 4 habilidad vamos a usar 4 triple tiro doble plus 1,2,3,4 seleccionamos a steiner lo ponemos como objeto como objetivo y atacamos con Vivi y van a ver como los K-Way con el límite anterior de steiner van hacia el enemigo y hacemos autocadena en 3,2,1 ya atacamos y pim pum pum y miren el daño que hacemos ahora con Matrix volvemos a cargar los límites de los aliados y ahora ponemos reduce resistencia a fuego y reduce resistencia a oscuridad con steiner vamos a hacer de vuelta ataque y en el próximo turno gente lo liquidamos ya como nos ataca con fuego ahora pero Beatrix lo resiste fácilmente por Ann Echo no va a hacer nada de vuelta con steiner volvemos a su límite para ponernos a reflejar y verán que aún tiene la resistencia a fuego siendo 30 por este turno y Vivi aún tiene la magia usamos límite con steiner ahora con Vivi volvemos a usar 4 triple habilidad y usamos piro doble por 4 veces seleccionamos a una unidad que no haya atacado como Gabram y atacamos con Vivi y a vuelta a reflejar y patatín patatán el enemigo murió aquí pueden pasar con las unidades finas de banda sin 9 si tienen una Vivi con Vivi mejor dicho esta batalla fácilmente pero ponen con cualquier unidad pueden ir con Steiner pueden ir con Revertas pueden ir con los que quieran de todos modos van a ganar pero yo quiero hacerlo esta fue una forma particular para ustedes gente con todos ustedes que me gustan hacer guías particulares y como verán y Mago Negro Candido se encargo de todo igual la parte de ayuda no, digamos que no y bueno gente esta ha sido mi humilde guía pero no se voy a dejar con eso voy a hacer un par de Tick Desvius porque por tonto yo ya hice las tiradas esta mañana que tampoco hice mucho que llegamos hice las dos gratuitas no me dio nada pero voy a tirar unos Tick Desvius para joder para tirar algo para ustedes gente muy bien que vengan los 10 Tick Desvius a ver si me da un Neovision o algo porque esta mañana no me dio ni un Neovision software garantizado que fue para como la conejita escudera media a ver que me da ahora una tremenda taputirada no me va a cambiar ninguno vale ahí quedó bueno no voy a mentir que me había dicho que me iba a cambiar de Neovision pero no pasó como estos no me sirven ni siquiera me dio el de Leve bueno tiremos los dos dorados a ver que me puede venir y después los 7 Exvius la de Rainbow bueno dorado no me va a venir nada parece gente oh no me sirven ninguno bueno osito a Rainbow espero que uno haya Neovision por favor no me ha dado ni un Neovision esta mañana estoy viendo que es hermoso verlo bajar pero si me da un Neovision en el medio lo agradecería o algún Rainbow que me sirva el Super True Master otro Master para que me sirve si hacemos que va a ser Rainbow que va ahí uuuh bueno ya no tiene gente el Super True Master subió por el tercero y ya tenemos el Super True Master Iris también no está tan mal me gusta a ver esto bueno le voy a hacer una tirada para ustedes gente porque la verdad sé que no me va a dar nada pero mi lápiz ahora no me va a hacer nada pero es todo lo que voy a tirar todo lo que voy a tirar todo lo que voy a tirar se imaginan que me viniera un Kush acá pero igual yo quiero a Garnet si fuese Garnet salto una pata así con mi lápiz y la consigo porque tiré 10 tickets esta mañana no me vino nada ni un Rainbow me dio ni uno y los azules todos los Banders todos bueno los armarons que no me dio antes me los dio ahora bueno yo era que estuvo bien aparte que es que ya tenemos el Super True Master hasta ahí llegué no voy a tirar más bueno gente este ha sido mi video de batalla y parte de tirada para ustedes espero que les haya gustado díganme en los comentarios si tuvieron alguna duda algún problema no tienen algunas unidades yo les digo con que poder reemplazar y completar este evento para que todos podamos tener todas las recompensas y la más y podamos sacar mayor provecho a ventas unidades en fin gente yo soy XM les mando saludos desde Argentina y hasta la próxima gracias